Así, así, quedo loca sin idea Él la mira fijo desde la tarima Pero aún así puede que ni la vea Las canciones todas las grita Más que el corazón le palpita Porque ella solo quiere ser una chulita Todo indica que ella se enamora De un ratonero Y él se enamora de todo su dinero Quiere ver la cuenta bien, pero no a ella Ella quiere verlo a él, pero ni huella le deja, no Alza su mano y pide otro show, yeah Porque ella quiere ver, no lo quiere pensar Solo lo quiere ver queriéndolo tocar, sí Pero no se puede, lejos le toca mirar Y si le gusta a él, solo sería pa' chingar Va pa' todos sus parties y se mete en el VIP, yeah Le gusta que canta en reggaeton como daddy Y si coger tu bola se le explica Va pa' todos sus parties y se mete en el VIP, yeah Le gusta que canta en reggaeton como daddy Y si coger tu bola se le explica A la bebé fuma y... Se enamora de un reggaetonero Y él se enamora de todo su dinero Quiere ver la cuenta bien, pero no a ella Ella quiere verla a él, pero ni huella le deja, no Alza su mano y pide otro show, yeah A ella no le gustan los pichotan, que le gustan la cadena Le gustan lo que cantan, no le gustan lo que bregan Se fue la backstage, to' al trolley Se enamora de todo su dinero Y aunque me quiera quedar Aleo, baby, un licoteca Cantanle y tugas que canta en reggaeton Gracias por ver el video.